Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Differential 2.1 de ayer. Bueno, la carrera anterior, no sé si se acuerdan que lo hice con un Audi TT, bueno. Hoy les traigo un BMW, ¿por qué estamos haciendo con autos de Alemania? Bueno, a mí no me llegan a preguntar, yo decía, auto de Alemania, auto de este o auto del otro. Te traigo este Mercedes-Benz SLR McLaren, Strally Moss. La verdad es que tiene muchas modificaciones hechas y además que este circuito es como una especie de circuito largo, pero no es largo, es más corto que lo que ustedes se imaginan. Y más con la potencia de este vehículo vamos a tener muy rápido. Bueno, hablando de esto, ya estamos llegando a los 3.000, estamos ya a 2.200, no vamos a decir que ya no estamos en los 3.200, estamos en los 2.900. Bien, pues ya en los 3.000 vamos a tener algo nuevo, y no voy a decir que van a tener el de triunfo hispano, y es que van a tener un video hispano que se lo he dicho ya, bueno, ya lo habrán visto en Sparta Remix, que es bastante de 8.000, pero bueno, ahora tenemos que vamos a tener el de triunfo hispano, que es de bastante de 8.000, pero es de bastante de hispano, así que poco, chicos. Y no se lo pierdan, porque ustedes no van a tener dos minutos nuevos, nuestros días acá lo tienen preparadito. ¿Eh? No sepan si es lo que ustedes predicando, los más difíciles. Y que se va a caer, entonces estamos llegando, porque la verdad, es lo que no son los hace monóxicos así. Eh, lo va a cifre. Bueno, vamos, a cambiarlo de tema. Eh, tenemos algo nuevo. Es un proceso nuevo que estamos armando con... Eh, con producción. No, no vamos a venir a ningún incurso, porque viene a hablar con... ...los socios que... ...que son del clan, del clan. Muchos dicen que nosotros vamos con una especie de clan, y al final es la tira, nosotros no vamos nada. Eh, por ejemplo, mi colega dice este 2, que es el que me creó la intro. Dice, bueno, ¿cómo vivan un clan? Y para qué nos dicen el clan? Porque yo no creí nunca un clan en mi puta vida. Y es nada más que... ...nico grupo 3. Que es la 3 que estaba viendo en el grado de ganar 4. Eso 3 es... Bueno, es que... ...todos los cubos que están ahí ahí incluidos, vamos a ver a los... ...entensuales, ¿no? No, así que... ...soy, ehm... ...voy a... ...voy a... ...far claro con la culpa. Creo que a mi familia, este... ...estoy grabando mucho a fondo de acera. Y sí. Porque no... ...no... ...qué teatro desintalé. Es que hace 8 días, tipo. Só que teatro tengo... ...el disco. Y para qué me voy a re-insalar otra vez, si te lo compro en la cola. Yo creo que no estoy solo a 3. Porque... ...no puedo salarlo una sola vez, y si salarlo otra vez... ...y no mantenerlo más salado. ...y no necesito mucho salo los juegos, no se te come mucha demonio... ...y no necesito más juegos. No sé si... ...¿por qué? No se van a comer más tela y solo a cargar. Si ustedes se decidieran a ver, le ponen a ver todo el directivo. ¿No? No, 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 como uno de las velas a mí me da un poco de obvio. ...y no es... ...todo el directivo... ...todo el directivo... ...todo el directivo. ...todo el directivo. Ya. Es muy difícil, pero... ...siempre tenemos cosas que... ...son muy difíciles. Por ejemplo, los rivales son muy... ...muchas vuelves. ...es aquí. ...es aquí. La raza curva donde este auto... ...hace la más. Estimamente, me quedo muy bien... ...el unidad personal porque... ...le Vamos a grabar todo como se reforza, vamos a grabar trascar, gta, gta, bueno, me voy a comprenderlo con igual, pero yo tengo la T4, la tengo perfectamente listada y guardada, así que la tengo hasta que no tenga online, no voy a jugar, este es el último año que subo videos de PlayStation 3, y el año que hubiera empezado con T4, ya llegamos a 300 videos, porque si estamos subiendo así tan rápido videos, recuerden que en 3 meses ya llegamos a 4.000, 5.000 suscriptores, un poquito menos, un poco más, o menos, no sé, ahora estamos ya a 3.000, si seguimos así, en un mes llegamos a 4.000, el otro comés 5.000, el otro comés 6.000, hasta que lleguemos a 10.000, después de 10.000 cambian muchas cosas, pero no es solo, sino que los suscriptores van a poder seguir grabando conmigo, yo que tenga 20.000 o 40.000 suscriptores no me interesa. Hasta el próximo video chicos, fue fácil, fue rápido, hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.